El Ismalillo hace camino al andar y por estos días vuelve a escenarios diversos y distantes de su sede en Bayamo. En la gira nosotros aprendemos, a ver si alguien nos lleva al museo y aprendemos de historia y ese tipo de cosas. Tratamos siempre de tocar mensajes fuertes que tengan actualidad, que los niños también puedan transmitirle a las personas adultas y a los otros niños el valor de la amistad, de la vida. La gira auspiciada por el Consejo Provincial de Casas de Cultura inició su segunda etapa a principios de agosto y concluirá al finalizar la etapa veraniega. La más reciente presentación fue un espectáculo performático e integrador en el que se pusieron a disposición del público diversos ritmos cubanos. Estamos enfocados en eso, en seguir con nuestra identidad, con nuestras raíces y que los niños aprendan a ser felices, no con lo que les falta sino con lo que tienen. Más de una docena de canciones, entre las que destacan melodías popularizadas por la agrupación como Fiesta de Colores, Los Asombros y Una Expresión de Amistad, conforman el programa de presentaciones de la coral en cada municipio visitado. Allí el público agradece. Hay públicos que no son tan animados, pero hay otros que sí son muy animados, vengan a bailar, todas esas cosas. He aprendido a cantar, he aprendido a recitar, he aprendido a no tener pena frente a todos. Esta interacción que se tiene cuando llegamos a las localidades es algo bello, porque cuando termina el espectáculo las personas quieren fotos, quieren decirnos, me emocioné mucho, estuve casi al punto de llorar, lloré. Algunos te dicen, me reí tanto que me sentí como un niño. Entonces todo eso te da emoción, te hace sentir contenta y agradecida, porque el esfuerzo que hemos desplegado con cada ensayo, con cada preparación, ha valido la pena. Integrado por una treintena de infantes, el Ismael Illo deviene ícono cultural de la ciudad Monumento. En él comenzaron su vida artística, valiosos músicos y cantantes del territorio, que agradecen su paso por la agrupación que cumplió ya cuatro décadas desde fundada. Jacqueline Pérez, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias!